volvo group perú realizó la entrega de cinco camiones volquetes el modelo es el fmx de la empresa pvx contratistas ellos son especialistas con cerca de 17 años de experiencia en el proceso de acondicionamiento primario de territorios y esto es con la finalidad de ejecutar infraestructura en los sectores que son los de extracción los extractivos y también el sector de construcción pvx es una empresa peruana que tiene casi 15 años de existencia y es una empresa modelo en el perú esta adquisición de cinco unidades de volvo de 480 hp para nosotros es el logro de hace muchos años y esperamos que van a venir muchos más porque nosotros conocemos bastante de fierro bastante de maquinaria y sabemos que volvo ha demostrado su capacidad volvo ha demostrado su destreza para dominar los andes peruanos es un cliente que conoce nuestra marca hace muchos años y está ampliando la red de su negocio con estas cinco unidades volvo fmx 480 motor de 13 litros es un vehículo 8 por 4 con una tolva de 20 metros cúbicos esta unidad también consta con un servicio de un sistema de dynaflito online que puede monitorear la unidad en tiempo real donde se encuentra consumo de combustible que es algo muy importante como se está conduciendo sin esta máquina no podemos hacer nada porque es el complemento ideal para trasladar material inicialmente la empresa nació con perforación voladura luego con excavación y ahora completamos el ciclo de lo que es el acarreo o transporte entonces nosotros estamos muy contentos hoy día de tener estas unidades nuevas que ya están destinadas ya están pidiendo a gritos en la obra en cerro de pasco nosotros le estamos ofreciendo este nuestro servicio post venta que es también ampliamente reconocido por todo por todos nuestros clientes con acá en el taller centro nosotros tenemos más de 30 bahías de servicio tanto preventivo como correctivo contamos también con personal altamente capacitado certificado por volvo track corporation son mecatrónicos que conocen las unidades de pie a cabeza tanto la parte mecánica como la parte electrónica gracias volvo creas a los amigos creo que vamos a tener una muy buena relación conozco la fábrica conozco me he formado casi en suecia hace muchos años así que sabemos que es una muy buena tecnología no y los peruanos también queremos avanzar ese ansiado desarrollo nosotros cerramos el círculo con la mejor post venta que no lo decimos nosotros lo reconocen nuestros clientes y como repito no se enorgullece muchísimo hacer esta entrega al señor romulo mucho porque habla con tanta pasión de nuestra marca que de verdad que eso nos motiva nos motiva a seguir adelante y agradecemos al señor mucho por hacernos su socio estratégico queremos que él siga creciendo nosotros vamos a apoyarlo para que pueda continuar con esta expansión de su de su negocio y para eso está volvo perú para siempre dar el soporte a todos sus clientes